El capítulo 49 de Escúchame, nos sumerge en un torbellino de emociones intensas y conflictos emocionales que afectan a los personajes principales de la historia, creando una atmósfera cargada de secretos, traiciones y desafíos que mantienen a los espectadores en vilo y ansiosos por descubrir el desenlace de los acontecimientos. La confrontación entre Ozan y Melissa en la escuela revela secretos ocultos y temores profundos que desencadenan una serie de eventos impactantes y emocionalmente cargados, desafiando la relación entre ambos personajes y generando una dinámica intensa y compleja en la trama. Leila se ve envuelta en un escape desesperado de risa, buscando refugio en un extraño que resulta ser parte de una trampa siniestra, lo que la coloca en una situación de vulnerabilidad extrema y la enfrenta a su valentía y determinación ante la brutalidad de su cápter. Fikret testifica a favor de Melissa en la escuela, mostrando su deseo de ver a su hija comportarse mejor, pero revelando un lado desconocido de su relación con ella, lo que agrega profundidad y complejidad a la trama familiar que desafía las expectativas del espectador. Sune finalmente se enfrenta a una decisión difícil al hablar con Kanat sobre la verdad y la protección de sus hijos, desencadenando una serie de consecuencias emocionales y personales que ponen a prueba su lealtad y su valentía en un momento crucial. Kanat se ve enfrentado a la realidad de la situación de su hermano y la necesidad de buscar ayuda profesional, lo que lo lleva a tomar decisiones complicadas que afectan no sólo a su familia, sino también a su propia integridad y valores. La trama se adentra en un juego de poder y control entre los personajes, donde la traición, el miedo y la lucha por la supervivencia se entrelazan en un entorno lleno de peligros y desafíos, desafiando la valentía y la determinación de cada uno de ellos en su viaje personal. En resumen, el capítulo 49 de Escúchame, es un episodio crucial que marca un punto de inflexión en la historia, lleno de giros dramáticos, revelaciones impactantes y emociones intensas que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos, ansiosos por descubrir el desenlace de los conflictos planteados. No te pierdas el próximo episodio que promete más sorpresas y momentos emocionantes en esta intrigante trama de amor, lealtad y desafíos personales. Hasta la próxima entrega.